Y nuestra invitada en este momento es Ana Margarita Villegas, es la gerente de Color Cacao, una firma que elabora chocolates para ofrecer dulces experiencias a sus clientes, tanto a personas como empresas. Su técnica europea de elaboración de chocolates la combinan con materias primas de excelente calidad, así que bienvenida Ana Margarita. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, vamos a hablarle un poco sobre cómo es que nace este día de negocios. Bueno, yo soy cocinera de profesión, entonces empecé a estudiar todo lo que es cocina en Francia y en los últimos años de carrera me especialicé en chocolatería. De ahí aprendí la mayoría de cosas que sé ahora y vine a Colombia con el concepto de crear una chocolatería y de ofrecer chocolate real a los clientes. Bueno, usted venía Ana Margarita con la idea, ¿cómo se pasa en el emprendimiento de la idea de la acción? Pues yo creo que todos los emprendedores empezamos de chiquito y en este caso yo empecé en la casa, haciendo chocolates, tratando de poner a punto un producto que fuera reconocido y que le gustara a la gente de acá, porque una cosa era el mercado de chocolates en Europa y otra cosa era acá. Entonces empecé a hacer chocolates, empecé a llegar al punto del producto que quería y de a poquito nos fuimos creciendo, creciendo, creciendo hasta el día de hoy. Bueno, ¿y qué tal esa conformación de un equipo de trabajo? ¿Por qué eso es importante? Muy duro, porque en la ciudad no hay ningún entrenamiento para chocolateros, entonces todo lo que saben mis niñas lo aprendieron en color cacao, pero es importantísimo llevar a punto y poderles dar un oficio a estas niñas que en la mayoría de casos son bachilleres, pero pues hoy son grandes chocolateros. Bueno, la voy a dar con Liliana Gallego, que es la directora de CREA, mi incubadora de empresas y Liliana tiene algunas preguntas para ustedes y otros saludos y preguntas que nos llegan a través del chat. Sí, bueno Margarita, muchas gracias por estar con nosotros y yo quería preguntarte ¿cuál es la diferencia que existe entre adelantar un negocio a partir de ser empírica y a partir de la formación? Muchas veces cuando hablamos de emprendimientos y sobre todo en el área de alimentos dicen, no, básicamente yo tengo la receta de mi abuelita, yo cocino muy bueno, a mí me dicen que yo sé hacer las cosas y arranco un emprendimiento, pero tú tienes una formación, ¿qué ha hecho la diferencia al haber tenido esa formación? Bueno, la formación de cocinero le da a uno mucha disciplina como tal y le da una constancia, aparte ya las formaciones de cocinero no es solamente la parte práctica, ya tenemos mucha parte administrativa, contabilidad, todo lo que uno requiere para montar una empresa, porque las mismas universidades ya están buscando eso, entonces eso te da estructura, que si yo el día de mañana yo soy una arquitecta y quiero montar un negocio de salsas es completamente viable, pero obviamente si yo tengo todos los conceptos de cómo hacer empresa va a ser un poquito más fácil. Definitivamente Margarita, también por qué no le cuentas a los televidentes cómo fue ese inicio, cómo fue el diseño de esa empresa desde el inicio. Bueno, el diseño fue a nivel familiar, definimos el nombre en una didáctica de familia, todo siempre ha sido muy acompañado por mis hermanos, por mis padres y con el apoyo de ellos afortunadamente y empezar a buscar el productico que le gustara a la gente, empiece a tantear, pruebe, deguste, diseñé los empaques porque en ese momento no había la cantidad de diseñadores que hay ahora, entonces dónde resisten los chocolates, dónde no resisten y así fuimos cogiendo experiencia de a poquitos. ¿Dónde puede adquirirse Color Cacao en este momento? Bueno, Color Cacao tiene una planta principal que está ubicada en la 30 con la 65 en la zona industrial de Belén, desde allí. Estamos hablando de Medellín. De Medellín, sí, desde allí pueden adquirir los productos. Por la página web que es www.colorcacao.com también pueden escribirnos y adquirir los productos, despachamos a todo el país. Y tenemos algunos distribuidores en tiendas de aeropuerto, en las tiendas, en algunas tiendas en Oviedo, en algunas tiendas en centros comerciales de la ciudad. Yo tengo una pregunta casi que personal. En diciembre, por lo menos en Medellín, Color Cacao se tomó los regalos navideños empresariales. ¿Cómo fue esa estrategia? ¿Por qué no compartes eso con los emprendedores? Bueno, en realidad el chocolate tiene temporadas en el año y la temporada más fuerte es diciembre. Entonces lo que buscamos nosotros es acompañar a estos clientes que desde todo el año han hecho sus eventos o hasta las mismas señoras que han tenido su detallito para su vecina, pues acompañarnos en esta temporada tan especial y que puedan regalar no una cosa material, sino pues una caja de chocolates para que la gente disfrute. Nosotros en diciembre sacamos una colección especial para esta temporada y es muy linda. Afortunadamente ha tenido mucha acogida. Entonces tratamos de difundirla al máximo y tenemos buena aceptación. Ana Margarita, mirando a la cámara de la izquierda, usted nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, hacer negocios con Color Cacao es tener un aliado durante todo el año, como les digo, porque estamos pendientes de las necesidades tanto de las personas como de la empresa. Adicional tenemos algo que es ofrecerle chocolatería real a la gente y muchísimas opciones de personalización, retomar el sabor rico del chocolate y próximamente disfrutar de los mejores cacaos antioqueños y colombianos. Entonces yo pienso que es una experiencia muy dulce de degustar. Bueno, finalmente, ¿cuál es la pregunta que usted le va a formular a nuestro experto invitado de hoy, Giovanni Montoya Aldaúe? Yo le quería preguntar, si bien yo soy cocinera, pues uno no tiene todas las cualidades y menos en mercadeo para administrar una empresa y un plan estratégico. ¿Qué cualidades ve él que son relevantes y que debiera de tener cualquier empresario en este sentido? Bueno, muy bien. A ver, vamos entonces con Liliana que nos tiene las conclusiones de esta conversación que teníamos con Ana Margarita. Bueno, definitivamente con Ana Margarita lo que podemos identificar es que sí hay diferencia en crear una iniciativa empresarial a partir de un conocimiento o una experiencia. ¿Por qué hace la diferencia? Porque es capaz de generar valor estratégico, o sea, es capaz de generar conocimiento y hacer innovaciones sucesivas que garanticen el crecimiento de esta empresa en el tiempo. Entonces, cuando nosotros tengamos una experiencia o un conocimiento, busquemos que nuestra idea de negocio esté enfocada en la implementación de ese conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos software, busquemos entonces desarrollar empresas que tengan este conocimiento. Cuando nosotros estudiamos cocina, busquemos alimentar o ingeniería de alimentos porque eso nos permite desarrollar innovaciones especializadas que generan un valor agregado y diferenciador a nuestro emprendimiento. Bueno, aquí tenemos a Giovanni que acaba de llegar justamente para responder la pregunta que hacía Ana Margarita relacionada con ese perfil, esas características que debería tener ese emprendedor. Ok, lo que Ana Margarita pregunta es bien, bien interesante. Un emprendedor tiene que tener primero una capacidad de decidir y digamos un alto grado de terquedad para poder seguir avanzando por ese camino. Es lo primero. Pero lo segundo, tiene que ser capaz de absorber, absorber lo que el mercado le dice, absorber lo que el negocio mismo le entrega como información y generar toda esa absorción de datos a partir de ella generar estrategia. En el plano del mercadeo, que Ana Margarita estaba bien interesada en ese tema, es importante entender que particularmente en el mercado, en el segmento en el que está ella, se vende más que un producto, un sentimiento. Porque el chocolate es eso, es un sentimiento. Mucha emoción. Se vende absolutamente una emoción. Y entendiendo que se vende una emoción, entonces es importantísimo poder detectar esas emociones. Poder entender la emoción del mercado alrededor del producto. O sea que ese emprendedor tiene que ser altamente perceptivo, tiene que ser capaz de sentir a través de su piel, a través de sus ventas, a través de toda su estructura, que es lo que el mercado le está comunicando y transformarlo en producto, transformarlo en servicio.